¿Qué es la patrulla caminera? ¿Qué es la patrulla caminera? En primer lugar, los automovilistas para circular por las rutas del país. Sí, buen día. Lo primero, comenzar con este eslogan, si la cámara está captando, es que dice, en Semana Santa, sé prudente al conducir, no vas a resucitar el domingo. Eso es buenísimo que la gente esté inconsciente de todo esto. De hecho, que la patrulla caminera viene concienciando, repartiendo ya boletines, trípticos, lípticos, alusivo a esto, para no tener familias enlutadas en estos días santos, ya se realizó una previa de controles con otras instituciones, con los compañeros de la Policía Nacional, otros entes también involucrados en esto de salvar vidas, Ministerio Público, etc., etc., desde el lunes 3 de abril y con mayor énfasis de este lunes 10, y esto iría prolongándose hasta el domingo 16, que sería el día en que las personas regresan a sus hogares, ¿verdad? El operativo retorno. La patrulla caminera ya ha movilizado toda su tropa. A nivel país, contamos con 326 efectivos de la patrulla caminera, sumados también los cadetes que están en una etapa de formación. Estos últimos son 216 cadetes que van a estar solo y exclusivamente para el ordenamiento y regulación de tránsito en las rutas del país. ¿Cuáles son los tipos de infracciones que más comúnmente se cometen durante los días de semana sábado? Bueno, el uso del cinturón de seguridad, que es primordial en todo trayecto, en todo viaje. Cuando hablamos de este elemento de seguridad, que es el cinturón de seguridad, estamos hablando de que no solamente el conductor tiene que utilizarlo, también tiene que utilizarlo los acompañantes, que el que va al lado, también los que van en la parte trasera del asiento, si son tres y hay tres cinturones, los tres tienen que utilizar. Y en el caso de menor de edad, por ejemplo, ir con el asiento correspondiente para criaturas que también viene ya munido del cinturón de seguridad. Y pasados los cinco años, cuando ya puedan utilizar, también utilizar el cinturón de seguridad en la parte trasera, siempre en el asiento trasero. ¿El no uso qué multa genera? Bueno, esto genera una sanción pecuniaria de cuatro jornales. Para tener el exacto, exacto, el monto, habría que multiplicar el jornal por 75.558, que es el jornal mínimo vigente, ¿verdad? Entonces, de esta forma ya tendríamos el monto a pagar. ¿También el consumo de bebidas alcohólicas y gente que luego va al volante tras consumirlas? Sí, sabemos que ahí existe tolerancia cero en el consumo de alcohol. Esto tiene también una sanción equivalente a tres, diez y veinte jornales. Este último, pasando ya la graduación de cero ochenta en adelante, además de tener una sanción pecuniaria, administrativa de la patrulla caminera, también tiene un proceso penal. ¿Adelantamientos en lugares indebidos también? Adelantamientos en doble franja, franja continua, puentes y curvas, que está terminantemente prohibido y tenemos allí una multa de doce jornales. Muchísimas gracias, inspector. Entonces, aspectos a tener en cuenta, por supuesto, la prudencia en todo sentido es primordial y debemos mencionar que desde tempranas horas ya vimos un tráfico bastante pesado, continuo, al menos en lo que es la salida desde la ciudad de Asunción, pasando por San Lorenzo. La gente está yendo al interior del país también en vehículos particulares. Perfecto, muchísimas gracias, Jazmín. Completo el reporte y la recomendación básica que hacen los propios agentes de la patrulla caminera es no olvidarse de encender las luces, porque ese es el principal elemento que llama la atención a los agentes, detienen el vehículo y luego vienen las otras sorpresas, como por ejemplo la falta de registro de conducir o problemas con la habilitación.